Música Salud, gracias Salud, gracias Muchas gracias, pero igual gracias Juan Pablo y Jali Se van ustedes Bienvenidos Tienen espacio, nos esperan sus clientes, familiares Amigos, en los que Hoy en este día Hoy un día especial para ustedes Y para su familia que ya está Últamente a Comenzar ante Dios Bienvenidos, así como también a sus Dos pequeños Leonardo Ramírez y Emilio Ramírez Pasamos Convivencia familiar El cual La familia Ramírez López Está de fiesta Porque hoy Se cumplen Todos sus sueños que están con el Ábal Para ellos Es un día inolvidable Porque hoy Dejan huella Una huella que hoy Se construye Bueno Hoy nos acompañan De igual forma A los padrinos de velación A la señora Plácida A la señora Plácida Y al Muy buenas tardes A todos los aquí presentes A los novios A Fausto Crespir Y a Dani A sus familiares A los padrinos A la señora Plácida Rodríguez Y al señor Y al señor Hilari De igual forma A los padrinos De bautismo Que es el señor Filiberto Y la señora Flora Sean todos Muy bienvenidos A esta gran celebración De la moda De los novios Es para mí Un honor Ser portavoz De la familia Ramírez Hernández En primer lugar Quisiera agradecerle A los papás De Dani Ya que hoy Conjuntamente Con la familia Ramírez Han unido A sus hijos En este enlace Matrimonial Fausto Crespir Y Dani Es para mí De verdad Una alegría El decirle Y dirigirles Estas palabras El matrimonio No es nada fácil Ya que debe De formarse Con cimientos Firmes Para que sean La guía Y el apoyo De sus hijos Ya que en ustedes Verán El gran ejemplo Que les puedan dar Esperemos en Dios Que les colme De dicha Y mucha felicidad De igual forma A los padrinos De velación Que es la señora Plácida Y el señor Hilario Este día Reciben ustedes Una gran responsabilidad Con sus ahijados Ya que ustedes Serán También la guía Y la sombra Que los acompañe Siempre Y los conduzcan Al camino Del bien Al igual Que el señor Filiberto Y la señora Flora Hoy adquieren Esa gran responsabilidad Con sus ahijados Leonardo Y Emil De igual forma Ustedes serán La guía Que los acompañe Cuando ellos Siempre Los necesiten Hoy la autoridad También nos acompaña Para dar Fe y legalidad Como acostumbramos En esta comunidad Como usos Y costumbres No me resta Más que decirles Y desearles Muchas Pero muchas Felicidades A Dani Y a Fausto Crispin En este día Les damos También la palabra A la Profesora Marta En representación De la Novia Dani En este lugar De la cual Fuimos testigos Este gran evento Que es el matrimonio De Dani Y Fausto El matrimonio No es fácil El matrimonio Es difícil Se encontrarán Con problemas Adversidades Quizás Que resulten No tener solución Pero en sus manos Está El día de hoy Quiero felicitarlos Y quiero agradecerles También Por la confianza Hacia mi persona Para representar A la familia López Gil A nombre de la familia Les doy las gracias A cada uno De los padrinos A cada uno De los invitados A cada uno De los familiares Aquí presentes Dani Y Gil Ustedes Se han Unido Hoy en matrimonio Por voluntad propia Durante su recorrido En la vida Tienen que dar El ejemplo A sus hijos A su familia Como una familia Digna En un pasaje Que el Papa Francisco Decía A los matrimonios Dice Dice que el matrimonio Debe de estar Cimentado En una roca Firme No hay arenas Obedizas Con sentimientos Que van y vienen Afortunadamente Ustedes Ya llevaban Una vida Y en la cual Hoy han decidido Que esa vida Sea con la bendición De Dios Con la bendición Del Espíritu Santo Al unirse En matrimonio En una boda Religiosa Si La roca Que ustedes Deben de cimentar Como familia Dice debe de estar Cimentada A través de los valores ¿Cuál es el valor? La honestidad El respeto La tolerancia Hacia sus hijos Hacia su familia De ustedes Depende De que los niños Reciban esa educación Ese amor En familia Y No permitir Que el coraje Dure hasta el atardecer Saber Decir perdón Saber decir Discúlpame Saber Orientar a esos niños Para que los vean En ustedes Como padres amorosos Y así puedan salir Adelante No hay dificultad Que no se pueda resolver Para eso También están con ustedes Sus padrinos De relación Y sus padres Que afortunadamente Aún se encuentran Con ustedes En el caso de Dani Su mamá Cualquier consejo Cualquier apoyo Que ustedes necesitan Dinen a la gente Que realmente los aprecia Para que ustedes Acudan a ellos No duden En pedir su ayuda De igual forma Quiero agradecer A Fausto Porque de alguna Otra manera Honró A la familia De Dani Demostrándole Su cariño Su amor Su respeto Uniéndose a ella En matrimonio Gracias Fausto Estoy segura Que la mamá De Dani Sus familiares Se encuentran Hoy orgullosos De ti Y de ella Porque no han perdido Una hija Han ganado A un hijo más Gracias Gracias por ese detalle Con ella Gracias por demostrarle Ese amor Y estoy segura También Que su papá Que en paz descanse Quizá ya no se encuentre En estos momentos Con ella Para atestiguar Este Esta fiesta Esta alegría Con la cual Tú los has honrado Pero desde el cielo Estoy segura Que él está contento Muchas felicidades Dani Y a nombre de la familia López Gil Les doy las gracias A todos Y cada uno De los presentes Gracias Por los Por los detalles Que han tenido Con ellos Gracias Por apoyarlos En estos momentos En unirse A la alegría De ver Este matrimonio Bien cimentado De eso Va a depender De ustedes Y también Gracias A los padrinos De los niños Cualquier Asunto Que tengan Con los pequeños De igual forma Ellos son Los segundos padres Para los niños Gracias A la autoridad Municipal Aquí presente Porque ellos Son testigos Y todos Los que nos Encontramos Aquí Somos testigos De este Acontecimiento Y de ustedes También Viene la bendición Sale la autoridad Ahorita Va a dar la bendición A los novios La bendición A los regalos Y la bendición Para que así Ustedes En la vida Caminen juntos Con la ayuda De Dios Cualquier situación Como les mencionaba Anteriormente No se queden A solos Que cuando uno Reza El Padre Nuestro Uno dice Padre Nuestro Danos el pan De cada día Entonces un matrimonio También puede hacer eso Pedir el amor De Dios Cada día Tener un esposo Tener una esposa Es un don de Dios Y a los dones De Dios Hay que saber Decirle gracias 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 porque esta mujer Me diste como esposa Gracias porque me diste A este hombre Como esposo Gracias Dios mío Hay que saber Decir gracias Con muchas felicidades Dani Fausto A nombre de la familia Les doy las gracias A cada uno De los invitados Y también A la autoridad municipal Aquí presente Muchísimas gracias La madrina de relación Voy a dirigirme En unas palabras Hoy 11 de febrero De 2018 Es un día especial Para ustedes Ya que unir sus corazones Para la cultura De esta sociedad Es testigo De esta nueva unión Que es una nueva familia De esta localidad Los padres Y madres De este matrimonio Los van a encaminar En esta vida Estamos muy seguros De que esta unión Será duradera Hasta que Dios nos empare Muchas gracias Por escucharme Y que Dios los bendiga siempre Gracias 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 En este momento Vamos Estamos presenciando El reconocimiento En primer lugar Va la representante Del novio Quien Pasa Con todos Los padrinos Y familiares De Dani Posteriormente Irán Los representantes Y familiares De Dani El cual consiste En darse Intercambiar El ramo De hierbas Que llevan en la mano Acompañada De un abrazo Y O un mensaje De aliento O un mensaje De felicidad Y de apoyo De tal Gracias. 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 Ya salieron maestra. Gracias. Saludos. Gracias. Salud, gracias, gracias. Salud, gracias, gracias. Salud, gracias, gracias. Esperemos que el señor Fausto y la señora David, que cumplan este matrimonio y ser como buenos padres. Gracias. Salud, gracias. Salud, gracias. Salud, gracias. Salud, gracias. Salud, gracias. Gracias. Salud, gracias. Salud, gracias. Salud, gracias. Salud, gracias. Salud, gracias.